Amigos, en solo tres minutos del primer tiempo ya las brumas caían sobre el equipo de Cartago porque encontraste una acción totalmente accidental y también mala ubicación del arquero es un error total entre portero y defensa ningún portero se puede confiar en lo que pueda o no hacer su compañero que además lo hace mal y caía el primer gol, autogol de José Salas en este saque de esquina que realizaba el equipo de Santos aquí esta toma es muy buena el arquero reacciona muy tarde, era de él el balón bueno, posiblemente esto sirvió, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? sirvió para que Cartago comenzara a reordenar sus filas y a replantear todo el esquema de juego para buscar primero el empate y después los dos goles adicionales que han llegado en una forma verdaderamente positiva para el equipo cartaginés antes de eso vean esta ocasión para el segundo gol que tuvo el cuadro de Santos que no aprovecharon hasta que llega esta intervención de Leonardo Madrigal en el minuto 19 un error defensivo también, la marca es deficiente pero vean, el toque más que remate es un toque hay un amague aquí de Diego País, no llega a tocar el balón observen ustedes esta toma muy buena no hay fuera de juego sale muy tarde un defensa y el balón hasta el fondo para el empate de Leonardo Madrigal en el minuto 19 incluso pudo haberla tocado Diego País esta es, ya Cartago se motiva con el empate y vean cómo llega bueno, aquí una acción que dejó ciertas dudas sobre si había penal o no lo cierto del caso es que el árbitro el árbitro Andrés Alpizar decreta la acción como penal en el 24 Esteban Granados consigue el 2 por 1 ya Cartago se ponía en ventaja por primera vez en en el partido cuando aquí también se ordena la repetición del penal que cobra de nuevo en forma verdaderamente eficiente Esteban Granados sin ningún temor con toda seguridad para vencer al arquero Pablo Camacho dos ejecuciones muy buenas la segunda sí es totalmente válida para la ventaja del equipo cartaginés que entraba en su mejor momento de rendimiento en este primer tiempo tanto es así que vean este pase excelente de Sanabria para Diego País y qué golazo nos hace el argentino acostumbrado como está a hacer goles diferentes a los demás aquí Diego País se acuerda que tiene capacidad y talento para esto intuye y observa que Pablo Camacho está adelantado y le hace esta gran anotación qué servicio y qué ejecución de Diego País se sale de lo normal el argentino y esto tenemos que aplaudirlo todos porque es a puro fútbol pase y ejecución y un 3 a 1 que disfruta Cartago en este momento ojo el partido no ha terminado ni mucho menos pero es una gran inyección de energía y de convicción para los que pueden ir en la segunda parte y Gracias por ver el video.